Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, este es mi primer vídeo del año, hoy 2 de enero de 2020 vamos a instalar el parche de seguridad del mes de enero de 2020 en este Galaxy A50 pero antes de comenzar con este tutorial, dejadme deciros feliz año nuevo, espero que lo hayáis pasado bien y desde aquí os mando un abrazo y un enorme beso y hoy vamos a instalar, como he dicho antes, el parche de seguridad del mes de enero de 2020 concretamente del 1 de enero en el Samsung Galaxy A50 un parche de seguridad que como ya estáis viendo en pantalla, la verdad es que pesa bastante hablamos de 659 megas y si nos vamos al apartado de novedades vemos que se ha mejorado la estabilidad de la cámara, también se ha mejorado la calidad de imagen de la cámara se ha mejorado la conectividad y la estabilidad del wifi y se ha mejorado la seguridad de nuestro dispositivo hoy vamos a instalar el parche de seguridad del 1 de enero de 2020 en este Galaxy A50 no me enrollo más y vamos con el video y bien amigos, antes de comenzar con la instalación del parche de seguridad del 1 de enero de 2020 para este Samsung Galaxy A50 dejadme que os recuerde que antes de instalar o bien sea un parche de seguridad o una actualización de software lo recomendable es que estemos conectados a una red wifi de esta manera vamos a evitar consumir los datos móviles y también algo muy importante es que la batería de nuestro dispositivo sea superior al 50% ya que mientras está el proceso de descarga, instalación de un parche de seguridad o una actualización de software se consume mucha batería y si nosotros tenemos un porcentaje de batería bajo vamos a correr el riesgo de que el dispositivo se apague mientras se está instalando el parche de seguridad y esto cree un problema en nuestro smartphone y tengamos que llevarlo a un técnico para que lo repare o bien tengamos que instalar otra vez el sistema operativo dicho esto nos vamos a dirigir hacia los ajustes del terminal bajamos hasta encontrar la opción que nos dice actualización de software y después vamos a seleccionar la primera opción que nos dice descargar e instalar aquí en nuestro dispositivo empezar a buscar actualizaciones como veis como he dicho ya en varias ocasiones tenemos ya desde el día 2 de enero de 2020 por lo menos aquí en España el parche de seguridad de enero en el Galaxy A50 vamos a descargarlo ahora vamos un parche de seguridad que pesa 600 megas poco más de 600 megas por lo que el proceso de descarga se puede demorar aunque siempre va a tardar bueno siempre va a depender de nuestra conexión a internet bien una vez descargado toca instalarlo para ello tenemos dos opciones como siempre nos da Samsung o bien programamos la instalación por si queremos instalarlo en una hora determinada o bien le damos a la opción de instalar ahora yo como siempre le digo la opción de instalar ahora aquí comienza el proceso de instalación vamos a notar un pelín más caliente de lo habitual en nuestro smartphone por supuesto hasta que no finalice el proceso de instalación no vamos a poder usar el equipo también tengo que decir que es normal que nuestro dispositivo se reinicie en varias ocasiones es todo normal mientras se está instalando un parche de seguridad o una actualización de software normalmente este proceso suele durar hasta 15 minutos pero tenemos que ser pacientes vamos a darle unos minutos mientras se acaba de instalar este parche de seguridad ¡Gracias! ¡Gracias! bien como habéis visto ya tengo instalado el parche de seguridad de enero en el Galaxy A50 lo reviso y ahora os cuento bien tengo que decir que lo acabo de instalar ahora mismo estoy revisando por si veo alguna novedad y tengo que decir que a priori la primera vista que le acabo de echar no veo ninguna novedad no veo ningún modo nuevo en el apartado de las cámaras y la verdad es que noto el dispositivo igual recordar que desde el parche de seguridad del mes de noviembre los Samsung Galaxy A50 han tenido algunos problemas con el sensor de huellas en pantalla a mí me funciona bien yo la verdad es que no tengo ningún problema con el sensor de huellas en pantalla creo recordar algunos comentarios que les daba error a la hora de insertar como método de desbloqueo la huella digital en pantalla introducir su huella y esto es algo que la verdad estaba creando conflicto a los usuarios de los Samsung Galaxy A50 ya que no debería de darnos problemas a la hora de introducir nuestra huella en el Galaxy A50 a mí no me ha presentado ningún problema siempre he tenido la misma velocidad y la misma respuesta de desbloqueo en pantalla no me ha costado ningún problema insertar mi huella digital lo acabo de revisar y de momento no he visto ninguna novedad en este Galaxy A50 espero que os haya gustado este video si es así os recuerdo que tenéis la opción de darle like de compartirlo y además de suscribirte en el caso de que te suscribas por favor no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video yo soy Jonathan y soy 100% y hasta aquí me despido y nos vemos en el próximo video